Los papeles ya los miremos. Los papeles. Hola, hola, hola. No, la estudia. Ella está allá, le hicieron un cuadrado. Todo, todo trabajo. ¿Sabes quién es papel? ¿A quién está? ¿En qué parte está? En el estudio, en el estudio. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuántos? Traiga, traiga todos los papeles que nos necesitamos. Ha, ¿o la despedida? No, no. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Gracias.